Yo, tengo Calderón, vamos mal, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga dormida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero El que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo de listo fue tener talento Que tu quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.I.A. me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Ya voy en primera y me tratan de segunda A quien te da le encanta, como el negro suma Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo ha andao Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, mal los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Con este reto me lo han dado Oye A la gente le encanta Sacar pellero Pero por profesión Otro polvo chinchero Dale a latir hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que papá upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto Al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón En los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo ha andao